Música Hola mi gente hermosa como estan? Mi nombre es Maria Ortega y estoy muy feliz de tenerlos por aqui Estamos pasando porque les quiero anunciar que proximamente tenemos un sorteo en este canal Un gran sorteo de navidad donde yo voy a bendecir la vida de ustedes Por el hecho de ustedes ser fiel y estar conmigo siempre aqui en este canal Y que mas que en este tiempo de navidad donde pues podemos compartir de las cosas que Dios nos ha dado No de lo que nos sobra sino de lo que nuestro corazón tiene Yo pues hoy es dia martes 7 de diciembre del 2021 Y yo les estoy anunciando este video, este concurso donde quienes ganen se van a llevar un dinerito para su casa A mi no me gusta decirle cuanto es, yo siempre pues prefiero sorprenderlo Pero vamos a sacar dos, primer lugar y segundo Asi es que las condiciones para este sorteo es estar suscrito en el canal, suscribirse, activar las notificaciones, compartir este video en sus redes sociales Dejar un comentario, que diga que esta participando y pues como siempre les digo invitar a un amigo Porque estoy haciendo esto con la finalidad de seguir creciendo Ya que nos hemos quedado un poquito rezagado Asi es que mi gente si usted desea tener la oportunidad de ganarse un dinerito para su cena de navidad Yo le pido que vaya, invite a sus amigos, suscribase a este canal Déjenme un comentario, que diga que esta participando Compártanme en su comunidad o en sus redes sociales Yo le voy a agradecer y recuerden taggearme o mencionarme a mi Que yo les voy a estar demasiado agradecida También quiero decirle que vamos a elegir el ganador en un video en vivo que vamos a hacer Y requisito fundamental es que para que usted pueda participar ese día Tiene que estar presente en el en vivo Si usted no esta presente y sale ganador se va a elegir otro Porque ese es el requisito fundamental Bueno el principal es que estén suscritos al canal Y el otro es que estén pendientes del día que me toca Que voy a hacer el en vivo que va a ser el martes 14 Se va a hacer un en vivo y ustedes tienen que estar presentes Ok mi gente Porque he tenido malas experiencias Cuando hago los sorteos Los hago en vivo y a veces no esta la persona Y yo pues procedo y se lo doy a otro Pues resulta que me llaman y empiezan a decirme Oh que yo no estuve por esta y esta razón Entonces al final por el error de no decirlo Yo salgo perdiendo O quizás dándole dinero a otra persona Que ustedes saben pues El caso es que tienen que estar presente en el en vivo Que se va a hacer el día 14 Estar suscrito al canal y todas las condiciones En el mensaje en el primer comentario de este video Yo les voy a dejar las recomendaciones o los requisitos Para participar del mismo Así es que mi gente los espero Que lleguen se suscriban Tienen casi una semana para ayudarme Los que ya están suscritos también van a participar Lo único que usted tiene que hacer es invitar a un amigo A que se suscriba al canal Y que cuando venga diga que usted lo invitó Ok Y dejadme un comentario Así es que mi gente los amo Espero que les guste Este sorteito que vamos a hacer Es un señal de agradecimiento Por todo el apoyo que ustedes me han dado Me han dado Y también en agradecimiento con Dios Por haberme dado esta oportunidad tan linda Que me está dando De llegar a los corazones de ustedes De llegar a sus casas Así es que mi gente los amo Que Dios me los bendiga Recuerden suscríbanse Nos vemos más adelante Y que comience la cuenta regresiva Los amo Buena suerte para todos Bye Bye